Y vamos, ayudamos, ayudamos al medio Vale Bien Bien, 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 que has pesado Vamos Venga, hasta luego Hájame la triple Hájame la triple Muy buenas, yo soy Fiji Y después de mucho tiempo, aquí os dejo Una partida más en plata 1 De la división 4 de la temporada 2 de Paradise Misión subir de rango Elegimos Inara Para tanquear y ganar Espero que Genos y Pipe Nos curen a full Ellos están con Ayo Con Bak, con Khan, con Baric Y con Lian Nosotros tenemos a Taira A Ash, a Inara, a Genos Y a Pipe Nos tenemos que ganar Nos tenemos que ganar Ok, elegimos tierra traicionera Esta barajilla Vale Partida de caza, vale Tormenta de balas Buah, como rayo Y vínculo vital Un poquito de spam sano Tranquilito Vamos a elegir Rejuvenecer De entrada Y luego ya Nos pillaremos Cauterizar Defensa Y mucho más Vamos allá Vamos al punto A ver quién viene Vamos a ver un muro Vamos a por Baric Un poquito Vale Lo silenciamos Vale Vale, vale, vale Ok No hay nadie En medio de mi equipo Pues me piro Si puedo No puedo La pared Mira, los hordos Ay, la madre Venga, Pat Cúrate, hijo Que viene el camp por ahí Esto loco Vamos para allá No quiero perder más partidas Estás dead Estás dead Vamos Venga Venga Que ya te he atrapado Atrapado Te has quedado Can Dios Como se ha curado Ese Baric Madre mía He de pillar Count Vale Bueno No muy bien Eso Porque lo hemos subido No tenía vida Antes de comprar Más Rejuvenecer Y defensa Y count Y todo Claro Últimamente Está más Carre Tío Can Carre Vale Le podemos dar Alguna Madre mía Vale Te quedas solo Vale Bueno No, solo No está Dío Ahí Vamos Corrento pesado No te llega Sí, 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 sí Tío Es muy pesada Fuera Vamos ¿Quién ahí? El Khan Oigo el Khan Ahí Vamos a pillarlo Por ahí Se sale Por ahí Ahí está Vale, vale Que no avancen Que no avancen Que no avancen Vamos Hay que quitar Vida, tío Bueno, avanzar No avanzan Eso está claro Avanzar No avanzan No Como se cura Tanto, tío Uff Qué mal Me he puesto eso En el suelo Pero es que Ya está aquí Oigo está curando Como una diosa Tío Bueno, es que es una diosa No, pero Eran 39 segundos No rayéis más No 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 quería usarla Aún Déjame Tío, pesada No vale, tío No vale que vengas con el 2 contra 1 No vale, tío Esta no te la cuento Vamos Venga, va Vamos Bien Bien Naizu, naizu, naizu Naizu, naizu, naizu Bien, bien, bien Uff, ya estaba ahí Qué pesado Ahora es La best La de best Eso, hijos Ir al punto, macho Porque Estoy sola Van todos por aquí Maldita Luna, tío Dios 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 Esta otra es Mierda Mierder No la había visto Llego, llego, llego ¿Qué hay por aquí? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Muerta Muerta Y me mata Tío Desde su casa Ayuda, please Ayuda Estamos solos en medio Tío Con el 90% Es que ya Vamos, Tim Por favor Dios Lo ha estampado ahí Lo ha estampado En mi En mi muro En mi muro, tío Que no te queríamos ir a buscar al lado Para arrumar No sé qué es ese Mejor aquí Unos rayes Y tú sí Vamos Vamos Bien Ojo 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 Venga Hasta luego Guío Pesadita Adiós Black Perfecto Perfecto Déjalo Déjalo ¿Dónde vas? Nonito Se acampuran perfecto, tío Pero no pueden llevarlo Vale Controlamos Controlamos Albaric Ven, ven, ven Ven, no seas así Ah, que está el Khan ahí Venga, hasta luego El Khan Vale Ojo Adiós Black Qué rápido Te vas Ven, ven ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde puedes ir? Todo rayado el Baric Con la pared detrás Cuidado Que no nos empujen, eh No hay ningún invisible Que se pueda ir A empujar el Khan Eso espero Vale Protegemos aquí Buah, está muerto el Baric Si salía Y si no salía también Ha muerto Vamos Vamos a elegir más rejuvenecer Y cauterizar Vamos al centro Eso, eso, eso Dos al puntito Ponemos eso ahí Para despistar Ah, pues no Detrás Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Oh Bien Uh Uh Le he dejado Madre mía Correta Le he dejado Cerrada ¿Dónde vas? Tú Y vamos Ahí, vamos, ahí Vamos al medio Vale Bien Bien, bien, bien Que has pesado Vamos Venga Hasta luego Vamos 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 Para allá Ahora no pasas Venga Venga Baric Venga Baric No Gracias 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 Eres malísimo Bro O sea Entiendenme ¿Sabes? No Está teniendo de venir a ayudar Tu princesa Macho Venga Venga Vamos Empujando Easy Arrasa Parón No, no, no Sigue, sigue Sigue avanzando Arrasa Para un poco Uy Por mirar el tiempo Y el marcador Vamos, vamos, vamos Te meto yo aquí Una loca Venga ya Vamos Help, 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 help Vale, pues entramos por aquí Vamos por aquí Vamos a jugar Back, back Muerte Vamos a salir de la luna Hija Voy a morir Voy a morir Vamos a elegir Mascao Y vamos a por ellos Va Un minutito Queda Venga Vamos, vamos, vamos Podemos Claro que se puede Tío Mira, mira, mira Mira como ha avanzado Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, que llegó la foto Mierda, aquí está el Baric Adiós Baric Por venir a chafarme la foto Vamos No vale Me habéis quitado mi triple A ver ¿Ha sido de ulti? ¿O ha sido de...? No ha sido de ulti Por lo que se ve Sí, ha sido de ulti Dos aquí Ayuda Y curación GG Mad boy Mad genus Vamos a ver los stats Esto Muchas gracias Oh, no estamos Como el mejor tanque Pero bueno Hemos matado a 8 Hemos muerto 7 veces Hemos ayudado en 15 kills 106 de captura de objetivo Máximo de mi team 60.000 de daño 12.000 de protección de daño Una más Y subimos de rango Para la próxima partida ¡Nosmother! ¡Nos mówiąc! ¡Noscción!